Es una espina, traición humana Infieles somos ante la carne aventura La cruel costumbre, el pisar la lumbre El mentir despacio para luego olvidar Se vio silaba, marañados los dos La noche se acaba, se evapora solo En una esquina de la razón Existen mundos donde el cuerpo se vuelve sol Conciencia alguna, consciente olvido Y el regreso sin vergüenza a tu ritual Se vio silaba, marañados los dos La noche se acaba, se evapora solo Como extraño al despertar De la conciencia y al final He fallado al deslizar No, sin corazón sobre mi altar Se vio silaba, marañados los dos La noche se acaba, se evapora solo Se vio silaba, marañados los dos Se vio silaba, marañados los dos La noche se acaba, se evapora solo No, sin corazón sobre mi altar Se evapora solo Por favor, marañados los dos La noche se acaba, marañados los dos Gracias por ver el video.